Conexión Abierta Aquí comienza Tango Club, un programa destinado a la difusión de la música ciudadana rioplatense, tango, vals y milonga, con la conducción de Juan Carlos Duplá. Para peinados de éxito, Clos Tora. Y para Tango de éxito, el directora Tango Club, en sus 21 años de éxitos, la exposición de la gran orquesta de Ortega Leandes, a José Manuel Barto Cueso y Carlos Duplá. Estimados oyentes, buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente en Tango Club, como siempre los miércoles a esta hora. Ustedes ya saben, desde YouTube se puede escuchar el programa ya emitido, este y los anteriores, ingresando allí, Conexión Abierta Tango Club. Hoy dedicamos el programa a Rodolfo Biaggi, al quien se llamó Manos Brujas, que ejecutó un ritmo característico y muy apreciado por los bailarines del tango. Antes de entrar de lleno con Biaggi, vamos a escuchar un tema cantado por Marcelo Armenti, quien se dedica actualmente a la docencia en lo que hace a canto. Marcelo tuvo la amabilidad de enviarnos un tango. El tango no es una grabación de sala, de grabación, es una grabación tomada desde un evento, por lo que podremos encontrar alguna dificultad en lo que hace a la parte técnica. Se llama el tango, ¿qué me van a hablar de amor? Es de dos notables figuras del tango, Héctor Stamponi en la música y el notable Homero Espósito en la letra. Vamos a escuchar entonces, ¿qué me van a hablar de amor? Cantado por Marcelo Armenti y los compañeros de Banco Galicia están escuchando atentamente a Marcelo. ¡Gracias! 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 Desde ese momento, por iniciativa del director artístico de Radio Belgrano, le quedó el seudónimo de Manos Brujas. Y así ha sido recordado permanentemente. Y ahora vamos a escuchar justamente Manos Brujas, que es un tema de José María Aguilar, uno de los guitarristas de Gardel. Ailar Barbieri y Ricardo, los guitarristas, acompañan a Carlos Gardel cantando Manos Brujas, el que resultó después seudónimo de Rodolfo Biagi. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora entonces entramos con Rodolfo Biagi. Empezamos escuchando Bélgica, un tango instrumental de Enrique Delfino de 1914, que lo estrena su autor en la confitería Sport de Montevideo en el año 1916. Delfino fue el creador del tango Romanza, junto con Juan Carlos Covian. Ese ritmo que se distingue del tango milonga tradicional, con toques de tipo europeo y con una veta romántica. Delfino escribió más de 200 tangos, solo Gardel le grabó 26 de ellos. Escuchamos Bélgica por Rodolfo Biagi. ¡Gracias! ¡Gracias! Bélgica por Rodolfo Biagi. ¡Gracias! 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 Bélgica por Rodolfo Biagi. 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 Bélgica por Rodolfo Biagi. Bélgica por Rodolfo Biagi. Bélgica por Rodolfo Biagi. Yamaní alimentos. Yamaní alimentos. Elaboramos en forma artesanal alimentos saludables, ricos y balanceados nutricionalmente. Sin ingredientes de origen animal y sobre todo en forma consciente y responsable. Pastas frescas, ravioles y sorrentinos, con harina integral de trigo orgánico, salsas de tomates y pestos para acompañar. Para más información y pedidos, por Instagram, llamaní.alimentos, o por WhatsApp, 1162-02-5766. Estás escuchando Tango Club. Seguimos con un tango, se llama Golgota, es de 1938, y lo escuchamos interpretado por la orquesta de Rodolfo Bialle, que es el autor de la música. La letra es de Francisco Gorrindo. Lo canta Teófilo Ibañez, que fue el primer cantor de la orquesta de Rodolfo Bialle. Escuchamos Golgota. La letra es de Francisco Gorrindo. Yo fui capaz de darme entero, y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quien me daba, y hoy tengo como premio que estar arrodillado, arrodillado, frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía, por el pandiario, por un rincón. Arrodillado, hay que vivir, pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar, tanta ruina y maldad crucificado, te vas a ver, por la moral de los demás, en este Golgota cruel, donde el más vil es el alba después. ¡Gracias! El tango Unión Cívica, de 1938, de Domingo Santa Cruz, es un tango instrumental que fue dedicado a Manuela Paricio, un caudillo muy significativo, un caudillo radical de Capital Federal. Lo escuchamos por la orquesta de Rodolfo Biaya. 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 Sarasa, un tango criollo de Benjamín Tagle Lara en letra y música. Lo canta Jorge Ortiz, es del año 1929. Digamos que Tagle Lara fue un gran compositor de tangos, entre ellos tiene el reconocido Puente Alsina. Escuchamos acá Sarasa por Rodolfo Biaggi. ¡Gracias! Blanca huella que todos los días la hago en el yugo me ves canear. Compañera del largo camino, las horas enteras te veo blanquear. Mientras que bajo el peso del terigo, los ejes cansados los siento quejar. Manudando mi pena y saqueja, con cantos y silbos desea acompañar. A la huella, huella Sarasa, huella, huella guá. Volverá la ingrata a su casa, contará por al. Que si yo la viera Sarasa, le hablaré velar. A la huella, huella Sarasa, huella, huella guá. A la huella, huella Sarasa. Y ahora es el turno de escuchar una milonga, se llama Campo Afuera, de 1939. Es música de Rodolfo Biaggi, con letra de nada menos que Homero Manzi. Lo canta nuevamente Teófilo Ibáñez. Observemos el ritmo rápido que le imprime Biaggi al tema. Música Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino, que abrí toda la frantera, y galoparca para poder olvidar. Ya ven, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya me coseché dolores al ganar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Música El estribo es un tango instrumental de Vicente Greco, que formó parte de la Guardia Vieja, un notable músico, bandoneonista, director de orquesta, compositor, que fue amigo de Carlos Gardel. Muere muy joven a los 38 años, en 1924, y dejó una larga lista de excelentes tangos. Acá escuchamos el estribo, grabado por Rodolfo Biaggi en 1940. Música 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 Seguimos con el internado, un tango de Francisco Canaro de 1915, en homenaje a los estudiantes avanzados, que en esa época en medicina se llamaba internado, y actualmente sería el practicante. Desde 1914 hasta 1924, para el día de la primavera, los estudiantes celebraban grandes fiestas, y en 1915 Canaro compuso este tema instrumental, que se llama el internado, y escuchamos por Rodolfo Biaggi su orquesta. Música 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 Yamaní Alimentos Elaboramos en forma artesanal alimentos saludables, ricos, balanceados nutricionalmente Sin ingredientes de origen animal y sobre todo en forma consciente y responsable Pastas frescas, ravioles y sorrentinos con harina integral de trigo orgánico Salsas de tomates y pestos para acompañar Para más información y pedidos, por Instagram, yamaní.alimentos O por WhatsApp, 11-62-02-5766 Estás escuchando Tango Club Seguimos con Misa de Once, un tango de 1929 De Juan José Guichandú en la música y Armando Tajini en la letra Es un tema que cantó Gardel también Y lo hicieron las orquestas de Alfredo de Angelis, Francisco Lomuto, entre otros Acá lo canta Jorge Ortiz con la orquesta de Rodolfo Biaggi Misa de Once Misa de Once, un tango de 1929 Entonces tú tenías dieciocho primaveras Yo veinte y el tesoro preciado de cantar En un colegio adusto vivías prisionera Y solo los domingos salías a pasear Del brazo de la abuela llegabas a la misa Airosa y deslumbrante de gracia juvenil Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa Que tú correspondías con ademán gentil Cuántas promesas galanas Oyeron graves campanas En las floridas mañanas De mi dorada ilusión Eche a rodar por el mundo Mi afán de glorias y besos Y hoy solo traigo al regreso Cansancio en el corazón Cansancio en el corazón Ahora escucharemos Pájaro Ciego Un tango de Antonio Bonavena en la música Y Lito Ballardo en la letra Es del año 1941 Lo canta Jorge Ortiz Siempre con Rodolfo Viaggio Y Lito Ballardo en la música ¡Lito Ballardo en laimbedad! Música Como aquel pajarito cantor que tenía los ojos sin luz Y en su caula dorada cantó su canción de dolor Yo también a tu lado alguna vez a escuchar tus canciones me acerqué Y era tan seductor cantar que en tu cárcel quedé Pajarito cantó si te vas de aquí Yo no sé si olvidar que te conocí No quisiera llorar sobre mi dolor Ni tampoco pensar en mi pobre amor Porque quien te va a querer Así como te hago yo Y quien, quien te cuidará si te vas a seguir Sin decirme adiós Música En el caso del tango indiferencia Que es de 1937 Lo compone Rodolfo Biaggi Junto con Juan Carlos Torri En la letra El reconocido actor, cantante, animador De larga trayectoria También fue interpretado por la orquesta de Canaro La orquesta de Darienzo Y lo cantó también Hugo del Carril Escuchamos Indiferencia Música 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 Yo también como todos un día Tenía dinero Tenía dinero, amigos y hogar Nunca supe que había falsía Que el mundo sabía también traicionar Pero cuando a mi vida tranquila Pero cuando a mi vida tranquila Llegó la primera terrible verdad Busqué apoyo en aquellos que amaba Y crueles me dieron soledad Inusión que viviendo latente Pasó entre la gente Y curación Inusión hoy de burro no estás Inusión no me puedo encontrar Pasado sucumbe aterido Temblando en el frío de mi olvido actual Los años pasando y pasando Me están reprochando Porque no sé más Música 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 El tango que sigue Se llama Soledad la de Barracas Es una composición De 1945 De Roberto Garza En la música Y Carlos Barr En la letra Lo han interpretado En su momento Tita Merelo Edmundo Rivero Y acá lo escucharemos Cantado por Jorge Ortiz Soledad la de Barracas Por la orquesta De Rodolfo Diallo El tango que sigue El tango que sigue Aunque no tuve colegio A nadie supe falta Hoy ando medio animado Con unos tragos de mar Es que evocando el pasado Se me dio por festejar Como no tengo costumbre Media copa Me hace mal Disculpen si me he pasado No me gusta importunar Pero charlo demasiado Cuando tomo un par de tragos Y me da por recordar La cosa fue por Barracas Y me llamaba la soledad No hubo muchacha más guapa Soledad la de Barracas Que me trajo soledad Que me trajo soledad La de Barracas Que me trajo soledad Para servir Seguimos con Por la huella Una estupenda milonga Con música De Rodolfo Biaggi Y letra De Homero Manzi Es del año 1948 La escuchamos Por la orquesta De Rodolfo Biaggi Con el canto De Carlos Saavedra De Rodolfo Biaggi Con la huella Solitaria Mi carreta Y mi canción Y en el cielo Nubes blancas Como copos De algodón Vendrá la luz azul Del amanecer Y buscaré tu amor Sin saber por qué Y entrará a llover Y andaremos Bajo el agua La carreta Y un querer ¿Dónde irás Tizón? ¿Dónde irás Lunar? Sin cargar dolor Sin llevar pesar Sin tu malesperera Sin tu padecer Sin pensar En ella Que llegó Y se fue ¿Dónde irás Vivo Y para ser feliz? Si a llegar No más Tendrás que partir ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Sin tu padecer Sin pensar en ella ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Me voy Para ser feliz Si a llegar No más Tendrás que partir Seguimos con Canción de Rango Un estupendo tango De Raúl Caplún En la música José María Suñé En la letra En el año 1943 Lograba Rodolfo Biaggi Con el canto Notable De Carlos Acuña Escuchamos Canción de Rango De Raúl Caplún Que bailen Los que vienen A bailar Escuchen Los que quieran escuchar Pa' todos Hay un tango a compasar Pretencioso y retobado Reinando en mi ciudad Yo canto Porque vivo La emoción Del canto Calencioso y compadrón Yo canto Cuando alguno pega al grito Hay un tango compadrito Buscando un corazón Pa' que se callen Los que andan divulgando Que el tango es triste Que es danza Y son de panco Pa' que se callen Les voy pasando el lato Mi tango es danza Triste Pero es canción de rango Pa' que se callen Les mando En dos por cuatro Esta cadencia Viril Que se hace canto Si son sensibles Verán que no es el fango Aquel que envuelve en tango Su corazón Su corazón Porque vivo La emoción Del canto Delicioso y compadrón Yo canto Cuando alguno pega al grito Que hay un tango compadrito Buscando un corazón Llegando al final del programa Quiero agradecer en primer lugar A Marcelo Armenti Que nos envió la grabación De ese tangazo Que me van a hablar de amor Que escuchamos en el comienzo Y a dos grandes amigos Ernesto Beltrando Que me recordó La calidad de cantor De Marcelo Y a Carlos Romero Que me ayudó En la selección De los temas de Biaggi Incorporados en este programa Biaggi Fue un gran músico Integró la orquesta De D'Arienzo Durante dos años y medio Todo el 36 37 Y mitad de 1938 Le impuso Ese estilo característico Picado Más veloz Que el resto de las orquestas Muy bailable Como para que pudieran Esgercitarse en la danza Aún quienes No la conocían En profundidad Porque eran conducidos Por un ritmo contagioso Un estilo De gran vibración Para los bailarines Por eso es apreciada La música De Biaggi Ese ritmo Lo continuó D'Arienzo Durante toda su larga trayectoria Y también fue el ritmo Que imprimió Biaggi A su propia formación Desde el año 1938 Hasta 1969 En que fallece Gracias Y si Dios quiere Nos encontraremos El próximo miércoles Auspiciaron este programa Sabemos que si te gustan los vinos Siempre estás con ganas De vivir una nueva experiencia Vinosocultos.com Te acerca a las bodegas argentinas Más sustentables Orgánicas Y artesanales Dejate llevar Por una nueva experiencia Y vas a conocer El lado oculto De los vinos Vinosocultos.com Llegamos a tu casa A todo el país Estés donde estés Vinosocultos.com Yamaní Alimentos Elaboramos en forma artesanal Alimentos saludables Ricos Balanceados nutricionalmente Sin ingredientes De origen animal Y sobre todo En forma consciente Y responsable Pastas frescas Ravioles Y sorrentinos Con harina integral De trigo orgánico Salsas de tomates Y pestos Para acompañar Para más información Y pedidos Por Instagram Yamaní.alimentos O por WhatsApp 1162-02-5766 Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Comienzo de espacio publicitario Yamaní.alimentos